¿Qué tal? Buenos días, Vicky. Iniciamos rápidamente con la información que lo hacemos hablando de la incidencia vial. Para los que vienen ingresando a la ciudad capital por la ruta interamericana, tomaron en consideración las siguientes recomendaciones que dan los brigadas de Provial. Cuando hablamos específicamente de la incidencia, de la incidencia al volante, que vuelve a ser protagonista en esta semana y de alguna manera se hace de manera preocupante. Vea usted, tenemos ya en pantalla algunas situaciones que se han ido presentando en horas de la madrugada y que sigue generando cierta lentitud en el tráfico vehicular. De hecho, ya hay conificación por parte de brigadas de Provial para poder de esta manera también dar paso a la asistencia vial. El percance se originó en el kilómetro específicamente 174.5 del carril obstruido, que es el derecho, con dirección a occidente. El trailer está volcado, ocasiona solo daño de materiales por fortuna. Y hay que recordar que este sería uno de los primeros accidentes que se registran a primeras horas de la mañana y que desde luego vienen a generar cierta dificultad a la hora de trasladarse. Recordemos que hoy jueves y viernes, después de una quincena, resulta ser estos percances bastante complicados. Este es el otro percance vial, kilómetro 30, veo usted, de la ruta interamericana, donde también existe ya un trailer volcado y que, por supuesto, este es en la ruta al Atlántico. Hay dos, si se da cuenta usted, uno es la ruta al Atlántico, kilómetro 30, y otro es en la ruta interamericana, kilómetro 174. Ambos son transportes pesados. Tenemos con nosotros ya al director de Provial, precisamente, Percy Mogollón. Licenciado, buenos días, bienvenido a Noticiete. Volvemos a hablar, precisamente, de este descontrol al volante, dos principales rutas. Veamos el primero, que es en ruta al Atlántico, un trailer volcado, veo usted, de manera aparatosa. Y este es un día después de que se registraron más de 16 accidentes de tránsito, donde la mayoría fue el transporte pesado. Bienvenido, licenciado Percy Mogollón. Muy buenos días, licenciado Álvaro Cardona. Buenos días a todos los televidentes de Noticiete. La unidad 017 de Provial asiste a un hecho de tránsito en el kilómetro 174.5 de la ruta CA1 Occidente. Esto es a la altura de la cumbre de Alaska, con dirección de oriente hacia occidente. Esto es yendo hacia Saltenango. Tenemos el hueco lateral de un vehículo de transporte pesado. Este transportaba materiales eléctricos, aluminio y otros de construcción. El piloto se encuentra presente, no hay daños a la infraestructura. Más sin embargo, se está regulando y se ha administrado el tránsito en el lugar para que no se dé otro hecho vial en este mismo. Y así es de que se le informa a todas las personas que transiten a la altura del kilómetro 174.5, que tomen sus precauciones, ya que tenemos un puesto ahí de control por este accidente que se ha dado. Así mismo también se reporta otro percance vial. Este fue a la altura del kilómetro 90, ruta al Atlántico, la CA9 Norte, con sentido hacia la capital. Dos vehículos de transporte pesado. Uno está volcado. Están obstruyendo el carril que viene con sentido hacia Guatemala. El otro trailer quedó dentro de una gasolinera. Está cargado con camas y brigadas de provial alternan la vía. También tomar precauciones a las personas que transitan a la altura del kilómetro 90 del Atlántico. Ahora bien, director, cuando hablamos de esta incidencia, si nos damos cuenta, en tan solo 24 horas, alcanza casi los 20 incidentes viales con estos que se han registrado en horas de la madrugada. ¿Qué se debe de accionar para poder evitar que esto siga siendo un riesgo, un alto riesgo prácticamente para los automovilistas que viajan en estas principales rutas? Recordemos de que las temperaturas en horas de la madrugada están descendiendo bastante. Así es también de que se forma escarcha en la carretera. Esto produce que al momento de frenar bruscamente los vehículos puedan derrapar, puedan salir de la carretera, puedan colisionar con otros. Las recomendaciones son de que tomen en cuenta el clima, ya que se han producido la mayoría en horas de la madrugada, que no excedan los límites de velocidad, no sobrecarguen tanto unidades de transporte pesado como colectivas. Los pilotos de cualquier tipo de transporte que duerman las horas necesarias para ir conscientes en todo el trayecto de su trabajo y evitar con esto la fatiga. Si se sienten cansados, ubiquen lugares seguros para poder descansar y poder continuar. Cualquier información la pueden dar al número 15, solicitar o dar al número 1520 de Provial, en donde les estaremos atendiendo 24 horas. Y lo más importante es la velocidad. La mayoría de percances viales se dan por exceso de velocidad, así es de que les recomendamos no exceder los límites y no utilizar el teléfono celular al momento de estar conduciendo. Licenciado, para finalizar, ¿cuánto tiempo cree usted que se puede estimar para poder movilizar el transporte pesado, tomando en cuenta que hay carga en el furgón, en la plataforma, y que esto de alguna manera perjudica las acciones para poderlo poner en un estado adecuado, para poderlo movilizar hacia un predio o hacia algún lugar que no siga afectando ya el tránsito? Se han activado todos los protocolos de seguridad. Nada, al momento hay paso en los dos percances viales, tanto en el occidente como en el Atlántico, pero en el Atlántico estamos reduciendo a un carril. Así es de que ya se ha contactado con las grúas respectivas, pero por los lugares del kilómetro 174 del occidente, aún van en camino. Estamos hablando no menos de dos horas por cada uno de los percances. Así es de que a las personas que pasan por el lugar les indicamos que por favor tomen sus precauciones, ya que hay reducción de carriles para poder transitar, pero sí hay paso en los dos al momento. Muy bien, gracias, licenciado Pérsimo Boyón, director de Provial, por estas recomendaciones y también los detalles exactos de esas incidencias que vienen a generar de alguna manera también preocupación al momento de estar al volante en las principales rutas. Ruta del Atlántico y Ruta Interamericana vuelven a ser escenarios desde el inicio de este año, vea usted, 15 días, 16 días y hay varios percances viales que se han ido registrando en estas rutas que son de frecuencia total del transporte pesado, exturbano y liviano todos los días.